... Hemos encontrado un edificio de tres plantas colasado donde todavía no hemos hecho contacto de cara a cara que es lo que procede con cada uno de los ciudadanos que están allí entonces solamente ha habido rumores de que están o no están en un lugar entonces nosotros procedemos a establecer un... como decimos, esterilizar completo el edificio para garantizar que no queda nadie y si queda se puede hacer la recuperación o el rescate inmediato Creo que fue uno de los primeros que lo vi, porque yo volví ahí y cuando yo vi que el impacto me lavar y ahí paró yo abrí esa persiana ahí y miré y miré, todo el depósito allá que veo que ya está ahí parando así, esas nubles de gas pues yo ni perdí ni gané, me puse lo que tengo encima y salí disparado entonces después de la media hora que eso está botando gas que ya está todo alrededor ya nublado hace 25, media hora fue después de la explosión entonces que eso explota Antes de la explosión lo primero que hubo fue una fuga un sonido muy fuerte de una fuga entonces empezó el hedor del gas el gas, el sonido, empezamos a alertar a los vecinos salgan, salgan, que es la planta de gas ustedes saben que estamos en una bomba eso es una bomba de tiempo Estaba neblina, esto parece una neblina y había gente cuando les decía, venga, ¿no? y ellos de esta noche y uno rompiendo, venga, salga para afuera que hay problema, hay tormento porque están viendo, cuando vieron, que vieron que era la planta que estaban en su buena, ahí comenzan a salir pero vieron gente aquí, gente vieja, por ejemplo que no quieren dejar su casa Para nosotros, nosotros estamos buscando personas vivas para rescatarlas y si son cuerpos, para recuperarlos pero hay muchos escombros finos y eso es una mala señal hay muchos escombros finos si hubieran sido más grandes los escombros las posibilidades son mayores pero eso no quita de que nosotros continuemos la búsqueda y vamos a continuar la búsqueda hasta el último momento